Los puzles en los videojuegos son creados por mentes siniestras para retar nuestra inteligencia, pero Hideo Kojima llevó estos rompecabezas más allá del entendimiento humano, usando las cosas que menos te esperabas para poder resolverlos. En Bogtai de Sun is in your hand para el Game Boy Advance, el cartucho venía con un sistema fotométrico capaz de medir la intensidad de la luz que nos rodeaba para resolver complicados acertijos que usaban la luz solar, o como en el oscuro demo de Silent Hill PT, que para poder avanzar teníamos que soltar el control y hacernos culos esperando a que simplemente vibrara, indicándonos que algo se había activado. Pero uno de los rompecabezas más ingeniosos de Kojima lo creó en el Metal Gear Solid para la Playstation 1. Durante la batalla con Psycho Mantis debíamos cambiar el control de puerto, pero cómo saberlo si la mayoría de los gamers teníamos discos de dudosa procedencia.